Fran Rivera cumplió 50 años el pasado mes de enero. Una fecha muy especial en su vida que está dispuesto a celebrar por todo lo alto, pese a que han pasado ya varios meses. En concreto, el diestro tiene intención de seguir el ejemplo de otro torero, José Ortega Cano, quien regresaba por sorpresa a los ruedos el pasado fin de semana. El viudo de Rocío Jurado se ponía delante del animal en un acto benéfico en Villanueva de la Fuente, Ciudad Real. Ortega Cano, pese a tener 70 años y haber sufrido unas cuantas cornadas en su carrera, demostró encontrarse en muy buena forma. Una ocasión en la que contó con la presencia de alguien muy especial entre el público, su hijo menor, José María, con quien protagonizó un momento muy emotivo. Siguiendo el ejemplo del maestro de Cartagena, Fran Rivera se pondrá de nuevo delante del toro. Hace unos días, el hijo de Carmina Ordóñez asistía a la cena benéfica de la Fundación Querer. Fue entonces cuando anunció que tiene pensado volver a pisar el albero, voy a torear en un festival benéfico para celebrar mi quincuagésimo cumpleaños. Lo voy a anunciar en breve, pero será con amigos, todos retirados, todos viejos rockeros, adelantaba en primicia. Seis años después de retirarse, el diestro reconoce que está ilusionado con este proyecto que tanto tiene que ver con su profesión. Además, explicó la razón por la que ha decidido a volver a torear, aunque solo sea una tarde. Lo hago por vivir esto con mi hijo, porque el pequeño Francisco no me ha visto torear, aseguraba ante los medios. Fran Rivera dejó claro que su mayor deseo es que su hijo Curro tenga ese recuerdo con él. Llevármelo a los tentaderos porque quiero que sepa de dónde viene y tiene que aprender a conocer el mundo del toro, a apreciarlo, respetarlo y saber sus valores. Quiero que vivamos eso juntos, explicaba con gran ilusión. Fran Rivera, además, admitió que sigue echando, muchísimo de menos, el toro. Y es que él admitió que lo siente, una forma de vida, no un trabajo. El diestro ya adelantó hace unos meses algo más sobre el acto con el que celebrará su cumpleaños en una entrevista concedida al programa Carrusel Taurino, de Canal Sur. Por aquel entonces comentó que será durante la feria de Pedro Romero cuando tenga lugar un festival taurino, momento en el que celebrará su medio siglo de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!